Hola gente, bienvenidos una vez más. Hoy les vengo a traer otro reto, otro desafío para que se pongan a pensar y se rompan la cabeza. En este caso yo lo voy a hacer con fichas, pero esto se puede hacer con monedas también. Ustedes toman 8 monedas de un color, 8 monedas de otro color, o 8 monedas de una numeración, 8 monedas de otra numeración, o lo pueden hacer con pedazos de papel, con lo que ustedes quieran. La idea es que sean 8 de cada color. Y el desafío es el siguiente. Vamos a acomodar las fichas de esta manera. Vamos a poner una a una, una de cada color. De esta forma. Creo que me pasé. No, está bien. Ahora alternamos. De esta forma. Vamos a enderezarlo un poco. Entonces nos estarían quedando intercaladas. Lo que tenemos que lograr es lo siguiente. Solamente podemos tocar dos fichas. Y lo que tenemos que lograr es que nos queden dos líneas de color amarillo y dos líneas de color rojo en sentido vertical. De esta forma. En este caso estamos teniendo tres líneas de cada uno. En realidad dos de seis. Vamos a tener que formar líneas de cuatro. ¿Sí? Para que tengan una idea, lo que tienen que lograr es que pase a esta posición. Así. Y ahora tiene que quedar este así. Y este tiene que quedar así. Y este así. Y este así. Y este así. El resultado que tenemos que encontrar es este. Recuerden entonces que la consigna es que solamente pueden tocar dos fichas o dos monedas dependiendo de lo que estén usando. Y tratar de que todas esas líneas que estaban en diagonal ahora se conviertan en cuatro líneas verticales. Es una de un color, otra de otro color, otra del otro color y otra del otro color. Como lo vimos en el dibujo. Así que si quieren ver la respuesta lo voy a estar dejando en la descripción del video. Y si quieren ver más videos de esto nos estaremos viendo en otro video de Uno para Todos. Chao, chao. Te voy a estar dejando recomendado también otros videos que hicimos en desafío. Te los dejo acá de este lado. Puedes pasar. Visitar cualquiera de los dos. En este caso te voy a dejar el de la cinta escapista. Que está bueno. Y te dejo otro con monedas que hicimos acá abajo. Que también está muy bueno. Paso a visitarlo. Y abajo siempre vamos a dejar la lista de reproducción a todos los juegos y desafíos que hacemos en el canal. Recordá que también estamos trabajando en otros canales. Y necesitamos de tu apoyo en todos esos canales. Así no descuidamos ninguno. Trabajamos en todos por igual. Y no tenemos que focalizarnos en otro porque está teniendo menos visitas, etc. Así que vendría muy bien que pase, que participes también. Participar en el canal es importante porque si no YouTube te desuscribe. Sí, sí. Después de dos años, ¿no? Pero te desuscribe. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.